La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo. Por supuesto, el béisbol de las grandes ligas, el Napoli ayer, el corrió Fórmula 1. Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, en Ultra 93.7, estamos abriendo el juego. Bien, mis amigos, y estamos de regreso con más en esta mañana, abriendo el juego Ultra 93.7 y las demás emisoras que conforman esta gran familia. En Santiago de los Caballeros, la Super 103.1, la 96.9, toda la zona montañosa de Constanza, Jarabacoa, y la 106.7, Baní, provincia Peravia, para todo el sur del país. Están por aquí ya, saludamos. Se integran a la conversación de Ernesto Araujo Pueyo, directamente desde el rancho Cucamonga. ¿Dónde? Después de su viaje triunfal. Ricardo Alberto Rodríguez Mella y Luis León, el embajador de la verdad, la mentira, el engaño, el embuste, la habladuría y la falsedad. Buenos días. A las 7 de la mañana, todo eso adjetivo. Bueno. Tan agresivo. Buenos días, felicidades. Felicidades. Príncipe, ¿cómo la pasó? Bien, gracias a ti. ¿La en familia? Sí, señor. ¿Con su madre? Sí, señor. ¿Con sus hermanos? Sí. ¿Con una mala? ¿Con sus chicas? No. ¿No? No. Tranquilo, en paz. Qué bueno. Saludos, buenos días para todos. Feliz Navidad. Gracias por estar en sintonía. En este martes, 26 de diciembre, donde muchos queríamos que se jugara pelota, pero por algo que me explicaban, es verdad. El único día que tienen los equipos para practicar con sus nuevos integrantes es hoy. Así es. Porque mañana empieza la acción del Run Robin, con dos partidos, uno en la capital y uno en el interior. Vamos a analizar aquí el tema del draft, porque ya lo hicimos en las plataformas digitales el fin de semana, específicamente el sábado, 23 de diciembre. Fuimos y analizamos ahí lo que uno piensa que se fortalecieron los equipos, que no hay forma alguna de analizar y no concluir que todos se fortalecieron. Lo que pasa es que por nombres, unos se fortalecen más que otros, dependiendo de la escogencia. Y bueno, ayer se jugó el día de la Navidad, el baloncesto de la NBA, y vamos a hablar de eso también. Bien, saludos a Luis León y a Avian, que ya está por aquí con nosotros. Buenos días. Sí, buen día, Ricardo. Buen día, Luis, Minaya, Batista, la Emperadora, todos los que están ahí en sintonía. Gracias inmensa por estar nueva vez con nosotros. La realidad es que en la calle hay poca gente, el tráfico, pero imagino que sí, mucha gente se queda en casa y puede compartir con nosotros en la mañana del día de hoy. Un saludo inmenso a tanta gente que nos hace suyo. Fuera de este país, fuera del país que están ahí. Hoy es un día donde se trabaja igualito en los Estados Unidos, en Europa, en diferentes partes del mundo donde están repartidos nuestros hermanos dominicanos buscando el peso, buscando el sueño, buscando hacer su familia mejor. Un gran abrazo para ellos. Le quiero mandar un saludo en especial a Jonathan Mora, que está en Texas ahora mismo, en Dallas. Su hija Ashley ayer en el aeropuerto se me acercó y me dijo que su papá veía todo el tiempo el contenido de Abriendo el Juego, tanto el diario como el de los podcasts. Así que un abrazo para Ashley que nos hizo conectar con Jonathan y que es como muchos dominicanos que están acercándose en estos días al país para poder pasar con los suyos un buen tiempo, unos buenos días y por supuesto, Feliz Navidad para todos. Que la salud les acompañe para también ver un nuevo año ya en cuestión de días. Buen día Luis León. Buenos días Bianchi, mi tío WR, el Emperador, la Bestia y toda la comunidad de Open in the Game. Deseándole que hayan pasado una feliz Navidad y una semana que luce ser un poquito lenta a nivel de tránsito, un poco calmada las calles, no lo merecíamos después de tantos tapones, después de, yo diría que 30 días de tapones intensos, nos merecíamos una semana un poquito más calmada. En el día de ayer, Juegos de Navidad, los clásicos Juegos de Navidad de la NBA, cinco partidos, la verdad es que no fueron tan atractivos como en años anteriores, no por falta de figuras, sino porque como que no fueron los mejores matchup, uno con el otro. El más interesante de todo era un poquito de morbo que había entre Phoenix, Devin Booker y Luka Doncic, y no decepcionó, pelearon en algún momento, hubo un conato. Con Booker. Con Booker y Luka, sí. Por otra parte también en la NFL hubo tres partidos más. De un fin de semana lleno de partidos, porque jugaron el sábado, el domingo y el lunes. Sí, sábado, domingo y lunes, y el último del día de ayer fueron los San Francisco 49ers contra los Baltimore Ravens, ambos líderes en su conferencia, ambos con el mismo récord y ambos peleando el MVP, donde los Ravens dieron su pelita, light. Entonces estaremos hablando de todo eso y más, aquí junto con mi tío, el gran Juan Minaya. Tú sabes qué me parece, y lo veía ayer en Twitter o X, como se llama ahora, lo de los partidos de la NFL ayer le dieron un golpe duro a la de Navidad. Muy duro. En los Estados Unidos. Muy duro. Es que absolutamente nada se ve más que la NFL en los deportes profesionales, que nada, nada se ve más que ellos. Ellos son los dueños y reyes de los televisores. Esa es la realidad. Sí, en los últimos años, cuando cae por los regulares sábado, domingo y lunes, hay juegos de Navidad. Lo que pasa es que la carta de ayer fue muy buena en la NFL. Entonces eso le da un golpe muy duro a la NBA. O sea, contarle, diciéndote, el último juego del día de ayer fue mejor que los cinco de la NBA. Yo siendo fanático de ambos deportes. Exacto. Entonces, no sé, ya el año que viene es un año bisiesto, ¿verdad? Así que la Navidad cae miércoles. No habría partido de la NFL, ahí la NBA pudiera acaparar todo el público norteamericano. El miércoles caería martes. Oye, ¿qué estamos? Hoy estamos a 27, 26. No, porque es bisiesto, entonces cae el lunes de este año, miércoles es el que viene. O sea, 48 horas después. Sí. ¿Cómo te sabes que es el año que viene bisiesto? Porque yo celebro cumpleaños el 99 de febrero. Cada cuatro años yo cumplo año. Ah. Correctamente. Ah, por eso tú tienes 18 hoy. ¡Oh! Por eso tengo 6. Como el Tommy. Sí, ese es el reto. Ok, ok. Tú sabes que a mí me apasiona mucho ese tema con respecto a cómo se mueven las ligas. Yo estaba leyendo un artículo el sábado de la razón por la cual hay tanto dinero ahora mismo como los deportes profesionales. Porque la gente mira el contrato de Chogey Otani y los contratos que se están dando en estos días en las grandes ligas. Pero es que también se están rompiendo récords en la NBA y también se rompen récords en la NFL. Y hay un elemento interesante que se pone sobre la mesa y tú dices, ok, aquí hay mucho dinero. Señores, hay un artículo de Forbes, lo voy a compartir, donde ellos comparan el pago de taquilla de una persona común y corriente en un concierto de un artista y el pago común y corriente de una persona yendo a un evento deportivo. Es más caro ir a un evento deportivo hoy que hace 10 años que a un concierto de un artista. Oye bien, pero oye por qué. En los últimos seis años se han ido probando en diferentes estados de los Estados Unidos las apuestas y las marcas de las marcas y las marcas de apuestas están absolutamente todas metidas en las transmisiones comerciales de las ligas deportivas y también en los estadios de grandes ligas, estadios de NFL y de la NBA. Y el dinero que mueven las apuestas de manera impositiva es la mayor recaudación que han tenido los estados en base a cualquier concepto, los estados recaudan por impuestos en gasolina, los estados recaudan por impuestos federales como tal, impuestos estatales, los estados recaudan por multas, tránsito, de esa manera. Sí, es así. Ah bueno, nada en los Estados Unidos en los últimos 10 años, seis específicamente, cuando ellos abarcan una mayor cantidad, ha generado más recaudación que las apuestas deportivas. En el estado de Nueva York y en New Jersey, nada ha recaudado más del 50%. Oye bien, si las apuestas han recaudado mil millones de dólares, nada ha recaudado 500. O sea, el doble. Tuplica el segundo que más ha recaudado. Nada ha recaudado más que eso. Significa que las apuestas han llevado un dinero grosero a los estados y asimismo también lo ha llevado a los eventos deportivos. Porque, ajá, que tú vas a ver una serie de comedia y tú te vas a poner a aportar en... Tú vas a ver un comercial y te vas a motivar con la apuesta. No, tú lo vas a ver en un juego de... algo de deporte. Bueno, compadre, de ahí es que ha salido el dinero bárbaro, incluso. Todos los programas de NFL, de NBA y de MLB, están patrocinados, programas, las cadenas oficiales, canales oficiales, están patrocinados por más de tres marcas de apuestas. En todos los bloques comerciales, búsquenlo. Sí. Lo sorprendente es que hayan durado tanto para aceptarlo. Señores, es una cosa bárbara. Habían puestos renuentes porque en algún momento por años habían sitios en específico, todo el mundo conoce Las Vegas, que era un sitio donde eran válidas las apuestas. Atlantic City. Y Atlantic City que habían casinos legales, pero de otra manera todo era clandestino. Y duraron mucho tiempo así. Y sorprendentemente ahora, hace ya un tiempo, es legal y claramente que... Porque eso ha sido por años. El tema de las apuestas ha sido por años. ¿Sabes lo que ya...? Para que antes el estado no recaudaba el tema impositivo. Pero siempre se apostó. Sí. Inclusive, para nada es un secreto que la comunidad dominicana en Estados Unidos siempre tuvo bancas. De manera clandestina. Y apuesta de gallo. Allá. También. Yo conocí gente que se juntaban a un basement y la pelea de gallo de aquí la ponen en streaming allá y la gente apuesta a los gallos aquí. Normal. Eso ha sido... Inclusive, eso todavía es ilegal en Estados Unidos. Lo de la apuesta de los gallos. Los gallos, sí. Y eso es un común denominador de un modelo de negocio que los dominicanos hacen allá. Sí, 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 sí. Pero hace mucho. Por aquí hay... Y Espeer acaba de sacar su línea deportiva de apuestas. ¿Sí? Y Espeer. Y Espeer Bet se llama. Ya, que más eso es legal. Ya, hay que montarse. Eso deja demasiado dinero. No, y por mucho tiempo fue un tabú por el asunto de los jugadores. Mira, se volvió viral el sábado. Golden State, la línea daba que tenía que cubrir 11 y medio. O sea, que Golden State tenía que ganar por 11 y medio. Para los que no se han de apuestas, en el NBA no solamente se expuesta por quién gana, sino por el margen por el que gana. De puntos. Golden State era favorito por 11 puntos y medio. El juego estaba de 14 y un desconocido de Washington metió un tripleta acabándose el juego y el juego acabó de 11. Y cuando enfocan a la banca de Golden State, la reacción de Gary Payton Jr. y Chris Paul fue obviamente que ellos estaban muy conscientes de esa marca porque los dos estaban agarrándose la mano diciendo, oh no, como que de hecho da sospecha a que ellos... Ellos saben. No solamente que saben, sino por la reacción de ellos, uno pudo haber pensado, hey, pero cuidado si están involucrados en esto. Que son tampoco nuevos. Que no sería una locura. Hay juegos que se terminan que la gente dice, oh, ¿y por qué ese tiro final no lo hicieron? O, oh, ¿por qué ese tiro final sí lo hicieron? Sí lo hicieron, correcto. Y coincide a veces que tiene ocho puntos y el tiro final lo hacen y termina de nueve. Eso pasa toda la semana. O a la contrario. Sí, exacto. Y cuando uno se junta con gente que juega, que yo tengo gente cercana que juega, te dicen, y el que juega frecuentemente no tiene mucha credibilidad por el deporte, sobre todo por la NBA. Sí, eso sí. Pero yo creo que también es que lo ven desde el marco del jugador. Sí, claro. Y ya le pierden el tema deportivo y lo ven como el marco del jugador porque no es fácil perder dinero y esto empieza a buscar otra cosa. Sí, claro. Y empieza a examinar otras cosas. Totalmente. Mira, vamos a hacer la pausa comercial. O sea, la realidad es que el movimiento de dinero que hay con respecto a eso y era la... Mira, por ejemplo, ayer. Van a tener una pausa. Dicúseme que te interrumpa. Sí. Patrick Mahomes. Yo ya compré una cosita porque yo pensaba que le iban a dar un rolillo y espaguetillo a los Raiders. Te la usaste, te la usaste. Patrick Mahomes. Aquí iba a tener menos de 25 puntos. Esa era la línea. 25.5 pase completo. De Mahomes solamente. Menos. Porque yo pensaba que ellos iban a ganar de rolo. Entonces iban a correr mucho el balón. 25.5. Me fui con el under por debajo. Adivina cuánto completo. 26. 26. 26. La mano se mueva. Escuchas Abriendo el Juego por Ultra 93.7.